¿Qué pasa con Kanye West? Brutal enfado de Kanye West con Kim Kardashian y sus hijos por fingir su muerte Los hijos mayores de la pareja fueron quienes planearon la macabra broma que asustó a su padre. Es de sobra conocido que Kanye West y Kim Kardashian tienen la excentricidad como norma establecida en sus vidas. Sus actuaciones, más criticadas que alabadas, están siempre en el punto de mira internacional, y la última de ellas no iba a ser menos. La propia Kim ha contado a la revista Elle la macabra broma que ella y sus dos hijos pequeños le gastaron el pasado lunes al rapero con motivo de la celebración de April Falls, una tradición similar a la de los santos inocente en España. La idea, cuenta, fue de su hija mayor, North West, trajo ketchup al baño y me suplicó que le dejase echármelo por encima en el cuarto de baño. . Como si fuese una película de miedo mala. . Luego me pidió que me tumbara. . Pensaba que estaba jugando, puede que hasta fuese a decir que me había herido. . Pero no, relata. . La pequeña le indicó a su hermano Saint cómo llorar de mentira y, a continuación le dijo que gritar a mamá está muerta. . Entonces, Kanye subió las escaleras corriendo y dijo esto no es gracioso. . . Esta no es una buena broma dijo enfadado. . Lo entiendo y estoy de acuerdo por completo. . Pero me impresionó que ellos solos planeasen algo así, que se lleven bien y que se lo pasasen bien juntos, sentencia. . . . . . . .